¿Cómo se mueve el huevo de la izquierda? Una mariposa también va a poner huevos, esa que estás enfocando ahí. ¿Pero tú? ¿Cuál? ¿Esa? Estas dos, esas dos estaban juntas hace un momento, y estas dos estaban juntas. Y ahí dos... Este huevo está más movido que una manada de lobos, ¿eh? Ahora vamos a ver esta. Aquí hay una mariposilla, ¿eh? Cuidado, es una mariposa. Has tocado la mariposa, saca. A ver si no estaba grabando. Esa. ¿De verdad que es bonica? ¡Ay, qué bonica es! ¿Dónde está? ¿Nuestra una manada de lobos ahora o no? Esa. Así está. Así está. Gracias.